Sería un claro golpe de estado. Uribe es sobreconstituyente de Petro. Para Uribe, hoy no se puede convocar una Asamblea Constituyente por decreto porque la Constitución de 1991 lo impide. Continúan creciendo las críticas contra el presidente Gustavo Petro por la manera como está impulsando la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en el país. El expresidente Álvaro Uribe se mostró en contra de la iniciativa y advirtió que la misma no tiene asidero, porque las reglas para tramitar cualquier mecanismo de participación ciudadana están plenamente consagradas en la Constitución que hoy está vigente. La propuesta constitucional del presidente Petro no tiene ningún asidero, como si lo pudo tener la convocatoria por decreto de excepción de la Constituyente del 91, dijo Uribe, quien además explicó que la Constitución de 1886 tenía más amplitud en cuanto a las posibilidades que se daban con la expedición de decretos de estado de sitio. Para Uribe, hoy no se puede convocar una Asamblea Constituyente por decreto porque la Constitución de 1991 lo impide. Hoy no se puede porque todo el ejercicio popular, el derecho del pueblo, del constituyente primario, todas las expresiones de democracia participativa, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el plebiscito, el referéndum, la consulta. Todo eso está rigurosamente reglamentado en la Comisión, indicó. Enfatizó que no puede el presidente Petro inventar su mecanismo diferente para convocar una Asamblea Constituyente. Eso sería un claro golpe de estado. El presidente Gustavo Petro afirmó en una entrevista con el canal RCN y el poder constituyente y arrancó, lo cual también despertó críticas en algunos sectores políticos del Congreso, que advierten que eso sería un golpe duro a la institucionalidad del país.